Esta primera temporada de los miércoles de Puntalito se realizará todos los miércoles de hasta diciembre de este año. En Escalante que es un barrio con un enfoque gastronómico riquísimo y también muy importante es que pueden, digamos, no piensen que si vienen un miércoles y decir ya yo probé los puntalitos de ese lugar, porque en realidad los chefs de cada uno de estos lugares experimentan cada miércoles y tienen una oferta bastante variada para todos los gustos y para que cada semana sea distinta su experiencia. La idea es que las personas vengan y prueben esta opción de distintos restaurantes durante la noche, que puedan hacer un tour de restaurantes y conocer su opción gastronómica. En esta primera temporada los cuatro restaurantes participantes de Barrio Escalante son IMPAR. Hoy servimos uno de nuestros platos, se llama kamikaze nuggets, es una preparación, son trozos de pollo fritos, panconizados, bañados con una salsa tebasaki y servidos con un poco de una ranch casera que hacemos acá, ajonjolí y un poco de cebollina. Luna Roja Acá en el restaurante Luna Roja, esta noche, en miércoles de puntalito, ofrecemos la canastita de patacón, es un patacón producido por nosotros, orgánico, por eso tiene una textura bastante diferente al que consigamos en el mercado. Está relleno de chicharrón con chimichurri y una ensaladita con un aderezo de maracuyá. Sofía Mediterráneo Hamburguesa hoy en día es un producto que todo el mundo busca y le fascina. La diferencia de esta hamburguesa que estamos ofreciendo es hecha por carne de cordero que hace años que nadie conocía, hoy el día es más actual, actualizado y la gente busca carne de cordero y está hecha de una finca orgánica de la pierna de cordero y con especias. Y óleo Se hicieron puntalitos de calamar frito, esos van envueltos en pan con salsa romesco, de tortilla española sobre pan español. Para la gente que no conoce mucho las tapas de óleo, que vengan y prueben un poco de todas las tapas y ya se familiaricen más con el estilo de comida mediterráneo que tiene el restaurante. Los cuatro atenderán la promoción a partir de las 6 de la tarde. Los restaurantes participantes ofrecerán diferentes opciones de sus platillos en una versión pequeña que puede acompañarse de una cerveza o una copa de vino por aproximadamente 4 dólares. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!